No te lo pierdas este domingo 9 de junio a las 3 de la tarde a través de canal HN en sus plataformas de youtube y de facebook a partir de las 3 de la tarde Un tema importante a desarrollar Pentecostés la solemnidad del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María Santísima pasa la voz no te lo pierdas A través de canal HN pasa la voz no te lo pierdas